Buen día Nacho querido, exactamente. En momentos más se van a presentar todos los detalles de la media maratón de Buenos Aires, la carrera más convocante de Latinoamérica, que vuelve en condiciones normales, si bien el coronavirus sigue con nosotros, bueno, la pandemia por suerte ha seguido un poco y nos permite organizar nuevamente una de las carreras, te decía, más convocante de Latinoamérica, mucha gente espera los detalles de la carrera, es un evento que convoca más de 30.000 personas entre corredores y gente que va a mirar, es una carrera que va por distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, una carrera lindísima que viene gente justamente de toda Latinoamérica, va a ser campeonato nacional y sudamericano, un nivel superlativo y estamos con Alberto para dar un poquito de los detalles de esta, que es una de las carreras más esperadas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, lo dijiste bien, estamos volviendo a la normalidad, después de dos años, el año pasado hicimos algo medio a las apuradas y este año estuve un poquito más organizada y realmente ya estamos arriba de 20.000 inscriptos, estamos esperando 22.000, 22.000 y pico, así que preparando todo para dentro, 15 días nada más. 15 días nada más, bueno, contame novedades que se puedan contar, se va a presentar la remera en un ratito que es muy esperada, decíamos recién, el circuito del atletismo, de la corrida es muy particular, pero es una remera que esperan 30.000 personas. Tal cual, así lo decís. Se presenta la remera y lo que no es menor, la medalla también ahora. También. También la medalla. La medalla, hago hincapié en algo, la medalla es diseñada por alumnos del colegio, de la escuela Ragio, alumnos de tercero, cuarto y quinto año, hacemos un concurso con ellos y bueno, este año dos chicas fueron las que ganó de 21 y 42. Y como aspectos generales, bueno, se va a alargar por corrales, de acuerdo al tiempo, ¿qué otra cosa podrías contar? Sí, cada vez lo estamos ajustando más, alargar por corrales, y le pedimos colaboración a la gente, que también respete los tiempos que marca cada uno, para que sea cada vez más prolija la carrera. Y de a poquito vamos lográndolo, sí, por corrales, y como decías vos, deben venir, no menos, calculo que entre keniatas y etíopes deben estar viniendo alrededor de 20, 22, y después tenemos casi 100 de América, de Sudamérica, mejor dicho, y gente del exterior que son amateur, alrededor de 2.000. Bueno, porque no es, o sea, es verdad que es la carrera más convocante de Latinoamérica. No sé si están así, pero bueno, está Colombia por ahí, arriba nuestro. Bueno, pero tiene tres distancias, o sea, ese es el tema, Colombia tiene 10, 21 y alguna más, esta es específicamente 21. Ahí sí, ahí somos la más convocante como 21, sí, seguro, pero la venden así, viste, entonces tenés que ponerte un poquito en el lugar. Pero no, estamos, y con el tiempo también, ojo, con el tiempo estamos entre las seis mejores del mundo. Ahí está, yo te voy a pasar el auricular para que hables con Nacho Guano, que la va a correr también, así que seguramente algún detalle querrás saber, colocátelo vos, por favor. Ahí estamos comunicados con Alberto, Nacho, para que le pregunte lo que quieras. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Hola, Nacho. Nacho Guano le habla, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sí, te invito a correr y te agradezco la atención. Acá corres con el amigo y con el otro chico que siempre hace una buena carrera y una buena transmisión. Campomenosi, ahí está. Así es. Me salió el apellido. Así es, bueno. Acá estamos, cacho. Es un fiestón, es un fiestón enorme, la verdad que muy lindo, pero hay algo, Alberto, que me gustaría volver a hacer hincapié y que es algo que tiene que ver con lo que es la organización, de que cada atleta respete el lugar que le toca para salir no solamente para tener una carrera más ordenada, sino también para que no andar molestando a los que van más rápido, no caerse uno psicológicamente, porque si uno se pone en un lugar que no le corresponde, lo van a pasar todo el tiempo. Digo, entren de que sea una linda fiesta, ¿no? Coincido totalmente con vos, es una lucha que venimos teniendo los últimos años, pero la gente de a poquito va tomando conciencia. Cuesta mucho por ahí separar, a lo mejor vos corres, no sé, en 4 horas 30 y tenés un amigo que corre en 4 minutos, perdón, y otro amigo que corre en 5 y quieren correr juntos. Y la verdad que le tenemos que pedir que no lo hagan, porque, como decías vos, larga uno que corre a 5 y yo voy a 4.30 y me voy a estupar. En 10 minutos no estamos más juntos. No podemos accidentar. Claro. En 10 minutos no estamos más juntos. Claro, si querés, esperalo más adelante y terminenla junto. Esto no es para terminarlo, es para disfrutarla. Claro. Pero de a poquito se van concientizando y van haciendo las cosas bien. Alberto. Nosotros metemos todo, todo. Alberto, los puntos de medicina, esto para que la gente se quede tranquila, tanto los corredores como los familiares, de que todo el tiempo hay asistencia médica disponible a lo largo de toda la carrera. Mirá, no tengo precisamente bien el número de ambulancias, calculo que están entre 14 y 16. Tenemos alrededor de 20 equipos de DEA, que son los disfibriladores. De los cuales 15 van a ir con patines, en chicos patinadores. Estamos en ese sentido, creo que también somos líderes en seguridad. Estamos haciendo una carrera que fuimos las primeras en hacer la cardioprotegida y ahora creo que se ha ido una ley, que ya tiene que todas las carreras tener los disfibriladores en la pista. Y en eso nosotros cumplimos bien. El tema de Cupo, entiendo que hoy se está lanzando la media maratón, pero sabemos que en el mes de septiembre se va a estar corriendo la maratón de Buenos Aires. ¿Cómo estamos con el tema Cupos para la grande de Buenos Aires? Para la grande, me decís, para la gran estamos bien, todavía estamos alrededor de esa, viene un poquito más floja que esta, no vamos a llegar a los 12.000 seguramente que habíamos tenido en el 2019, pero vamos a estar en 10.000, 10.000 y moneditas. Acá en esta 21, hoy ya estamos pasando los 20.000, así que en una semanita estamos rozando los 22, estamos muy ahí mirando cómo viene cada minuto, minuto a minuto. Por eso, esto de lo que le decía Willy, es que digo, la media, si bien la elite la va a estar completando en una hora, una hora diez, una hora y cuarto, el grueso de la gente, que son los que hacen la fiesta de la media maratón, duran entre una hora 40, una hora 45 y dos horas y media. Es una enorme cantidad de tiempo en donde es una fiesta total durante todo el recorrido. Sí, sí, es más, nosotros, vos la has corrido y sabés, los shows que ponemos en el recorrido, para alentar y alegrar a la gente, para que eso sí, sea una fiesta, porque los muchachos de la elite internacional la hacen en menos de una hora por ahí y ellos ni van a disfrutar lo que es la fiesta. Pero el grueso, sí, está todo preparado para eso. Creo que este año ponemos seis shows, el principal está en el obelisco, que como siempre la esquina de Buenos Aires que tiene que tener, tango, y ahí estamos metiendo un buen espectáculo de tango, y en la largada va a haber una sorpresa como todos los años. Ahí estamos, Alberto, nos estaremos viendo entonces en la mañana del 21 de agosto. Te esperamos el 21, Nacho, con mucho gusto, y ahí estaremos un rato más tranquilos. Te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme, Alberto, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahí estamos. Bueno, Willy, mil gracias. En un ratito volvemos a comunicarnos contigo. Abrazo grande, Nacho, en un rato tal vez les traigo novedades de la remera, veremos. Uy, dale, sí, sí, nos encantaría verla. Y la medalla también, diseñada por los chicos del Rayo. Muchas gracias, Willy. Laura González, historia del tránsito y el transporte, un día lunes siempre. Es importantísimo.